Bueno, la realidad es que estoy contento de que la gente empiece a ser más parte de la primera reunión. Hoy somos el doble de gente que vino a la primera. Obviamente debe ser por el enojo que hay porque se iba a abrir la licitación. Creímos en la palabra que nos dieron y por una excusa creo que la corrieron. Igualmente somos expectantes a que se abra una licitación en 30 días, como dicen. Lo que nos gustaría y lo que pedimos es que se acerquen el Gobierno Nacional de Vialidad y que nos diga, bueno, se va a hacer tal día, que diga cuáles son las problemáticas que tienen, qué es lo que necesitan para que nosotros lo podamos apoyar y que sepan que la Ruta 33 es fundamental que se haga porque, como se dijo en la reunión, no aceptamos más muertes por este motivo ni por ninguna. Gustavo Britos, hay en teoría este compás de espera, esta postergación de la apertura de sobres, 30 días, 45 aproximadamente. ¿Van a esperar hasta ese momento para hacer material a la protesta, para hacerse oír o independientemente de esa fecha habrá algún tipo de acción? Sí, sí. La idea es, nosotros venimos a discutir acá un plan de acción, un plan de lucha. De hecho, tomamos la moción de los pueblos del partido y el próximo sábado a las 15 horas vamos a hacer una movilización, un importante acto en nuestra ciudad, plaza principal, como así en los nuevos pueblos. Y este es un inicio de un plan de lucha que lo que se busca es que nos reciban nuestras autoridades, nuestros funcionarios y que puedan dialogar con este sector y que expliquen y que nos digan precisamente qué pasa con la Ruta 33. Nosotros deseamos y peleamos por una nueva ruta porque sabemos las consecuencias y Villegas es un corredor importantísimo y es la víctima principal por el desarrollo de la extensión de kilómetros de capa fáltica. Entonces nuestro reclamo empezó hoy y va a seguir adelante y buscando una solución y respuesta a este pedido. Lo último, y entre comillas, van a hacer uso del nexo político que se hizo presente hoy en este lugar. Cuatro de las listas, de las seis que están en pugna, se hicieron presentes. Hoy hay un cambio de paradigma en las personas, cabeza abierta y las gestiones y hay que hacerlas políticamente. En nuestro espacio no existen banderías, no hay nadie que haga abuso de este espacio. Pero sí, quien tenga la posibilidad y el nexo para reunirnos con los funcionarios, bienvenido sea. Y creo que en ese sentido es lo que buscamos, reunirnos con los funcionarios que nos den una respuesta a esta situación.